Ojalá noticias. Yo no tengo duda de que el PLD va a ganar las próximas elecciones. Ninguna. El presidente del PLD, Danilo Medina, indica que no tiene dudas de que esa organización política ganará las elecciones presidenciales del año 2024. Quiero que sepas, escritor Ramón Tejeda Ritt considera consulta del PLD es otro aporte más de ese partido a la democracia, la participación y la transparencia en República Dominicana. Insólito. Fallo de 150 pesos en licitación mantiene escuelas sin almuerzo escolar en Arenoso, provincia de Duarte. Economista Andy Daguarre llama al liderazgo político a usar el pasado como plataforma para que sigamos progresando con eficiencia y solidaridad. Zonas entrenadas y preparadas para minimizar riesgos, regulación, reorganización y capacitación en el transporte turístico y supervisiones permanentes integrales y abarcadoras, propone gerente hotelero y ex viceministro de turismo Julio Almonte. La escritora y jurista Carmen Invert Brugal indica gobierno omite hechos a falta de solución para los problemas. Dice control migratorio es inexistente en el país. Enmiendan la plana al ministro de medio ambiente en los negros de Asford por posición frente a instalación de barcaza en playa de la provincia. El iPhone 14 no trae bandeja para la tarjeta SIM. Esto ha preocupado a quienes suelen comprar sus equipos en República Dominicana. Rocío Díaz, experta en innovación tecnológica, lo explica en video. Realizarán maratón de lectura con obra de Héctor Colombino Pereyó el martes 11 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Parque Máximo Gómez de Baní.